Bienvenido, Sean. ¿Podrías explicarnos más sobre las frustraciones del Reino Unido y Estados Unidos y cómo está respondiendo Israel? Sí, buenas tardes, Matt. Este asunto se trata en parte sobre las armas. Debido al creciente número de víctimas fatales en la franja de Gaza, el Estado que provee a esas armas en el terreno se arriesga a violar la ley internacional en caso de que llegaran a usarse después, que es justamente lo que la Corte Internacional de Justicia ha estado examinando. Y la operación Arrafa involucra al millón y medio de personas que se encuentran allí. Pero Estados Unidos y el Reino Unido han planteado que Israel no debe entrar allí hasta ver un plan creíble para ocuparse de esos civiles. Por supuesto, aún no han visto ese plan. Pero Netanyahu no es tonto. Él también quiere mantenerse dentro de la legalidad. Y parece que lo que está intentando hacer es abordarlo a través de tres métodos. Uno de los cuales es distribuir más volantes, con el fin de informar a los locales de distintas zonas que deben trasladarse al Mawasi, que como podemos ver en el mapa, queda más arriba. La segunda acción que está tomando incluye tanto el cruce fronterizo de Rafa como el de Kerem Shalom, por donde estaba entrando la ayuda humanitaria hasta hace al menos cinco días según entendemos. Esto rompe el vínculo esencial que sostiene a todos los civiles. Y el tercer método es la actividad militar. Hubo tanques en movimiento, explosiones y ataques aéreos, que no marcan necesariamente el comienzo de la ofensiva, pero le da a la gente otro motivo para empezar a moverse. Y si bien hasta este momento no se considera que la auténtica invasión a gran escala haya comenzado realmente en la región de Rafa, hay suficiente actividad en curso para poder afirmar que esa ofensiva ha empezado, al menos de manera medida. En caso de que realmente se lleve a cabo, lo cual ahora parece muy probable, ¿cree que eso podría significar el fin militar para el grupo Hamas? Netanyahu siempre ha dejado muy en claro que el último bastión de Hamas está en Rafa y que va a acabar con los últimos cuatro batallones, que son unos dos mil combatientes. Militarmente Hamas no es rival para las fuerzas de defensa de Israel, por lo que la conclusión es inevitable. Sin embargo, Hamas ha demostrado ser muy resistente a la hora de reconstituirse, rearmarse y utilizar el metro de Gaza, la red subterránea de túneles que sigue activa. Por ejemplo, en el distrito sureño de la ciudad de Gaza, durante los últimos días se han llevado a cabo más de 17 ataques perpetrados por Hamas en contra de las fuerzas de defensa de Israel, por más que las fuerzas israelíes hayan barrido la zona dos veces para tratar de despejarla. Esto demuestra que Hamas no está derrotado y no ha perdido la voluntad de luchar, ni los medios para hacerlo. Y todo esto es una clara indicación de que incluso si el ejército israelí entra en Rafa y gana, lo que sea que eso signifique, no necesariamente implicará que Hamas sea derrotado. Respecto a estos puntos críticos de la ayuda humanitaria que nombró, nos contaría cómo podría facilitarse el acceso de tal ayuda, porque claramente podría producirse una crisis aún mayor. ¿Cómo no? En resumen, este paso se cerró. Estábamos esperando que Estados Unidos construyera una instalación con pontones, que llegaría desde el mar. Según nos informaron, todos los elementos están presentes, solo falta conectarlos. El verdadero desafío parece ser la situación de seguridad en el terreno, que es zona de guerra. Ni Estados Unidos ni el Reino Unido enviarán tropas, entonces será imposible asegurar la zona y garantizar la distribución de los suministros, lo cual será indispensable.